Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo puedes agregar a alguien en Snapchat sin decir que se agregó por búsqueda. La verdad es que existen muchas formas para hacer esto. Lo primero que vamos a hacer será entrar a la aplicación de Snapchat y luego aquí en el menú principal vamos a presionar en donde dice agregar amigos. Para que a la otra persona le parezca el hecho de que lo agregamos por búsqueda es muy importante que lo agregues con su nombre de usuario y completo ya que si nosotros estamos buscando digamos a un José pero no escribimos su nombre completo no le va a parecer que es por búsqueda. En este caso puedes agregar personas y digamos que yo quisiera agregar a esta persona simplemente lo agrego y listo. Como no escribiste su nombre completo no va a aparecer. También otra cosa que puedes utilizar es simplemente pedirle a un amigo que te pase su código de Snap ya que una vez aquí puedes encontrar su código de Snap y una vez que lo agregas con su código pues va a parecer que lo encontraste o que lo agregaste con el código. Esta es otra forma con la cual puedes agregar a esta persona sin que aparezca que le agregaste por búsqueda. También lo que puedes hacer es agregar a una persona que ya tenga a esa persona que estás buscando y cuando presiones en su icono vas a encontrar varias sugerencias. Aquí tenemos sugerencias y podemos seleccionar a esas personas. Digamos seleccionamos a este, este y este suponiendo que esas son las personas que queremos agregar. Al momento de que las agreguemos aquí en tus contactos no va a parecer que las buscamos o que las agregamos por búsqueda. Va a parecer que la agregaste a través de un amigo o algo parecido. Pero en sí, esas son las tres formas con las cuales puedes agregar a alguien en Snapchat sin decir que se agregó por búsqueda. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.